Mira el poder de la medalla y la cruz de San Benito. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Qué alegría encontrarme nuevamente con ustedes y especialmente para compartir este tema tan importante como es hablar de la medalla de San Benito, que hoy muchos desconocen su poder. Hoy muchos la portan, pero no saben para qué. O simplemente, ay, escuché que la medalla de San Benito es muy buena. Hay que usarla, pero no saben por qué. Qué pasa o qué sucede cuando la tengo detrás de la puerta de mi casa? Qué sucede cuando la pongo en diferentes lugares de mi casa? Qué pasa? Qué recibo? De qué me protege? En qué me ayuda? Igualmente la cruz de San Benito. A veces la portamos, pero no sabemos el poder tan grande que estos dos artículos religiosos tienen y hoy en este video lo vamos a aprender. Entonces te pido que te quedes hasta el final de este video y te darás cuenta todas las enseñanzas que Dios tiene hoy para ti. Desde hace mucho tiempo, los cristianos han tenido la cruz y la medalla de San Benito prácticamente como un sacramental, pues muchos santos, sacerdotes y laicos han testificado de su gran poder sobre el demonio en exorcismos y la sanación. Yo he tenido la oportunidad de ver el poder de esta medalla y de este crucifijo en medio de los exorcistas, de los exorcismos. Cuando he acompañado sacerdotes a hacer exorcismo y veo que lo primero que sacan es un crucifijo y uno mira y está la medalla y es la cruz de San Benito. El demonio inmediatamente se revela, empieza a escupir, empieza a revolcarse, empieza a insultar porque no soporta la cruz delante de él. Y cuando recuerdo que alguien oraba por un poseso y le ponía la medalla de San Benito en la frente y la medalla quemaba, quemaba horrible. Esto es la presencia de Dios, me decimos sacerdotes. Dios mostrando su poder a través de estos sacramentales, como dicen algunos santos, y a través de estos objetos religiosos que no curan. Pero Dios a través de esos objetos hace maravillas, hace maravillas grandes. Entonces, San Benito es necesario saber quién es San Benito. Por eso quiero describírselo en tres líneas, muy corto, para que usted sepa quién es y cuando use la medalla, usted sepa qué es lo que va a llevar, qué es lo que va a recibir. Cuando la ponga detrás de las puertas de su casa o en las habitaciones, en la cama de sus hijos, en su cama de matrimonio, usted ya sabe qué va a poner allí. Entonces, San Benito es un gran santo de la iglesia católica, el cual fue un monje que nació entre los años 480 y 547 y quien tenía una gran devoción y un gran respeto por la Santa Cruz. Es por esto que en la medalla, además de la figura del santo, también viene ahí representada este gran símbolo de la salvación, que es la Sagrada Cruz, haciendo memoria a la gran devoción que este santo le tenía y la eficacia que tuvo en sus manos. Pues San Gregorio Magno, al hacer la biografía de San Benito, lo descubrió haciéndole frente a sus tentaciones con la señal de la cruz. Además, afirma que con esta quebró una copa de bebida envenenada que le habían dado para quitarle la vida. Es por esto que en la medalla aparecen el santo patriarca y la cruz salvadora. En la medallita usted va a ver la imagen del santo. ¿De cuál santo? De San Benito, del que estamos hablando. A él lo querían matar y le dieron una copa de vino y envenenada. Pero al utilizar la cruz, la copa se partió inmediatamente. Imagínense, acostumbro mucho a recomendarle esto a la gente. La gente detrás de sus puertas pone una penca sábila, pone una herradura, pone un amuleto, pone lo que el brujo le envió. Pero vea y ponga esto en su casa para que no le entre brujería, para que esto. ¿Por qué no ponemos una cruz de San Benito? ¿Por qué no ponemos la medalla de San Benito? Es un santo que está al lado de Dios, que intercede por nosotros. Es un hombre que vivió en santidad. Él no hace milagros, pero intercede ante Dios, que Dios sí hace los milagros. Hay que tener eso claro. ¿San Benito hace un milagro? No, él no hace milagros, pero en fe sabemos que está al lado de Dios y que intercede cuando utilizamos esa medalla. Entonces yo a mucha gente le digo quite eso detrás de la puerta de su casa. Pegue la medallita detrás de en la cama de sus hijos. Péguele la medallita para que el demonio no los moleste. De brujos, tantas cosas que llegan y por eso todos los días en la en el santo rosario que hacemos en la página de Facebook Sagrario de Amor lo hacemos a las nueve de la noche de lunes a viernes. Un rosario de sanación y liberación que aprovecho para invitarlos. Hemos visto muchos milagros. He visto cómo Dios se manifiesta allí y en estos días les hablaba de esta medalla. Inclusive algunas personas expresaban querer tenerla en sus casas y bueno, ahí estamos en eso. Entonces yo te invito llega al rosario, llega a la página de Facebook Sagrario de Amor, página Sagrario de Amor en Facebook y le das seguir a la página y a las nueve de la noche hora Colombia entras al santo rosario en vivo. A las ocho de la noche estamos haciendo la consagración a Jesús por María en vivo. También puedes entrar y allí vas a aprender de todo esto que estamos hablando. Aprender cosas maravillosas y una de las cosas que le recomendaba yo a la gente allí en el en vivo. Pongan esta medalla en su casa detrás de las puertas, de las habitaciones, en la cocina. Es mejor que la gente llegue y vea algo religioso que le inspira a Dios que encuentre algo de brujería. Entonces cuentan, cuentan sus biografías que San Plácido y San Mauro, los cuales fueron dos fieles discípulos de este santo, hicieron muchos milagros aún cuando San Benito estaba vivo, haciendo la señal de la cruz e invocando el nombre del santo, es decir, de San Benito. Mire, él estaba vivo y ya ellos pedían a Dios, pedían a Dios por intercesión de él estando vivo. Imagínense la santidad de San Benito, por eso el demonio lo odiaba, por eso el demonio lo quería destruir, lo quería acabar rápido. ¿Por qué? Porque era un hombre santo, un hombre noble, un hombre humilde, un hombre de Dios y que siempre en los exorcismos con su presencia el demonio huía. A San Plácido, por ejemplo, le pidieron una vez que orara por un sacerdote, el cual tenía una mortal enfermedad y este acudió al llamado. Lo oró y le colocó las manos sobre su cabeza y le dijo estas palabras. En nombre de Jesucristo, Señor nuestro, que por las oraciones y por la virtud de nuestro maestro Benito me sacó sano y salvo de las aguas, recompense Dios tu fe y te devuelva la salud. E inmediatamente el sacerdote fue curado y esto ocurrió aún estando San Benito vivo. Y mire, a veces regalamos tantas cosas a las personas que no sirven, regalamos cosas inservibles y ¿por qué no regalamos algo religioso? Vaya donde un enfermito y regálele la medallita, regálele el rosario con la cruz de San Benito para que esa persona sane, para que con la intercesión de San Benito esa persona pueda sanar. Y lo mismo sucedió con un ciego. San Plácido le hizo la señal de la cruz sobre sus ojos y dijo esta oración. Mediador de Dios y de los hombres, Señor Jesucristo, que bajaste del cielo a la tierra para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte. Que diste al bienaventurado Benito, nuestro maestro, la virtud de curar todas las enfermedades y heridas. Dignados por su merecimiento, dar la vista a este ciego a fin de que él contemple la grandeza de vuestra obra. A vos tema, a vos adore como el soberano Señor. Y también esta personita recuperó su vida. Mire la oración que dijo. ¿Cómo lo dijo San Plácido? Por intercesión de San Benito, de San Benito. Y este, esta persona recobró su vista. Mire el poder. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del poder de Dios a través de esta medalla o de este Cristo de San Benito. Entonces aquí vemos como aún estando San Benito con vida, sus discípulos se dirigían a Dios en su nombre y ocurrían muchos milagros. De la misma forma y con mayor razón, cuando el santo murió, pues siempre tuvieron la seguridad de que él estaba en el cielo, es decir, más cerca de Dios y que todo lo que pidieran por su intercesión, Dios se los concedería. De lo anterior se deriva el poder de la medalla y de la cruz de San Benito, pues nos hace invocar la intercesión de este santo y a la vez el poder inmenso de la Santa Cruz, a la cual él tenía gran respeto y devoción, pues fue el instrumento salvador donde murió Jesús por nosotros y gracias a ello podemos gozar de la gloria eterna. Podemos gozar de la gloria eterna. Dice, hermanos, hoy yo los invito a que utilicemos este sacramental en nuestros hogares, a que inundemos nuestras casas de la gracia de Dios, del poder de Dios y que Jesucristo reine y viva en nosotros y que este santo, que este santo, San Benito, interceda por cada uno de nosotros. Yo te invito, ve y búscala. Yo no sé si en tu país, en tu ciudad la hay, la consigues esta medalla y la puedes tener en tu casa. Algunos sacerdotes van a decir eso es mentira, no crean en esto. Yo creo en la iglesia. Esto me lo enseña la iglesia. Esto no me lo está enseñando un cualquiera, me lo está enseñando la iglesia y la iglesia es perfecta en sus enseñanzas. Y por eso yo lo predico y lo enseño sin miedo. Y te invito para que hoy votes todo lo que no sirve en tu casa. Pencas, ávilas, pirámides, elefantes, amuletos. Vote todo eso en el nombre de Jesús. Rompa esas cadenas y va a poner las medallas de San Benito por donde usted quiera. Déjame tu comentario. Si no la consigues en tu país o no la consigues en acá en Colombia, escríbeme en los comentarios y allí en los comentarios. De igual manera te voy a dejar para que escribas, para que puedas escribir y hacer preguntas. Si no la consigues, yo te podré guiar. Yo te podré guiar. ¿Cómo haces para conseguirla? La haces bendecir de un sacerdote y la pones luego en tu casa, en la visitación de tus hijos. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Si este video ha sido de bendición para ti, yo te voy a pedir que me dejes un like para que YouTube recomiende este video a muchas personas. Si te y déjame un comentario, déjame un comentario. Si no te has suscrito a nuestro canal, yo te pido en este momento que lo hagas, que te suscribas, que active la campanita de notificaciones para que cada vez que Sagrario de Amor monte un video, tú seas el primero en ser bendecido. Mis hermanos, recuerden que siempre estoy orando por ustedes. Ustedes nunca dejen de orar por mí. Chao, chao. Que Dios y María Santísima los bendiga siempre.